Ya se habrán entregado del desembarco de Diarco en la ciudad, que va a mejorar mucho los precios para todos los vecinos y vecinas. Y esta feria es una acción concreta que estamos realizando desde el programa para poder ofrecer productos a buen precio y a buena calidad a todos los vecinos y vecinas. Entre los productos que van a encontrar en la feria, van a tener frutas, verduras, carnes, productos lácteos de almacén, artículos de limpieza, artículos de aseo personal. También va a haber una empresa local que comercializa productos de bazar plásticos. Bueno, también esto es un poco para apoyar al comercio local que está sufriendo una crisis importante derivada de la crisis nacional, la inflación, devaluación de la moneda, un contexto bastante complicado. Entonces, bueno, la idea es mejorarles los precios a los vecinos y también poder reactivar un poco lo que es la actividad comercial de los comerciantes locales y también de los productores. Con el tema de la carne, por ejemplo, es carne de la zona. Son productos que la carne es carne de la zona. Después tenemos el agua cami que se está envasando en Tolwin, entonces también estamos dándole un impulso a la producción local. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho, es mucho el trabajo de organización, pero bueno, la feria se va a realizar el viernes en el polioportivo de la cantera y el día sábado, el viernes es de 16 horas a 20 horas y el sábado de 11 horas a 20 horas. Apuntamos a lo que es frutas y verduras, carnes, lácteos, productos de almacén, artículos de limpieza, artículos de aseo personal. Entre los productos que van a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar papa blanca, que la bolsa por 23 kilos va a estar a 575 pesos, cuando todos sabemos que vamos a cualquier comercio y nos baja de 50 pesos el kilo de papa blanca. Acá tenemos un promedio de 25 pesos, o sea, hay prácticamente un 100% de diferencia. Vamos a encontrar el agua Cami por 5 litros, 4 bidones a 200 pesos. Bueno, precios muy convenientes. La verdad que hicimos mucho esfuerzo y sí, apuntamos directamente a la canasta básica porque creemos que ese va a ser el aporte que vamos a poder darle al vecino como para paliar un poco la situación, la verdad que es una situación muy compleja la que se está viviendo, pero bueno, la Muni realmente no puede interceder en la macroeconomía, pero sí podemos llevar adelante estas acciones y otras más que más adelante las vamos a seguir anunciando porque las estamos trabajando, estamos elaborando estadísticas, analizando cómo es el consumo en la ciudad. Acá también estamos trabajando en un programa de descuentos, de acuerdos de precios, tarjetas de descuentos, así que bueno, con mucha actividad y bueno, invitar a todos los vecinos y vecinas para que puedan acceder a estos productos que van a ser muy convenientes y sobre todo de muy buena calidad. Gracias. Gracias.